¡Buenos días! ¿Qué tal estáis amigos? Para hoy os traemos una receta que siempre triunfa y que necesitamos muy pocos ingredientes para elaborarla Se trata de una deliciosa espuma de piña Empezamos incorporando en el vaso el eritritol y pulverizamos durante 20 segundos a velocidad 10 Después añadimos la piña a trozos congelada, el zumo de limón Y trituramos durante 20 segundos a velocidad 5 e iremos subiendo progresivamente hasta la velocidad 10 A continuación incorporamos la mariposa en el vaso y las claras de huevo Montamos durante 2 minutos a velocidad 4 Mirad que pinta tiene nuestra espuma de piña No me digáis que no es fácil de hacer Además es una receta rica y saludable ¿Qué más se le puede pedir? Si os ha gustado regalarnos un me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muchos besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!